Perfecto, buenas noches y bienvenidos a esta sexta noche de estos perfectos conciertos que tenemos para todos ustedes Estoy trabado porque estoy nervioso, ¿sabe por qué estoy nervioso? Porque estamos iniciando esta noche que va a estar de locura para todos ustedes Es la sexta noche de Streaming Live Room y para mí es un placer darles la bienvenida a todos ustedes Gracias por estar con nosotros y aquí estamos para dar inicio a este concierto de las nuevas voces del pop Qué placer, qué gusto decirles que en Loja se sigue cosechando el talento y el día de hoy va a estar demostrado en este escenario Así que para mí será un placer, soy Bicho Antaneda y damos inicio a esta sexta noche de Streaming Live Room Aquí por supuesto vía Facebook Live con una señal completamente abierta para que usted pueda disfrutar en casa de estos eventos de calidad Que se los hace en Loja de Lojanos para todo el mundo Así que aquí estamos disfrutando de esta noche y con muchas ganas de que ustedes compartan este programa ¿Cuál es su labor en este momento? Compartir, comparta para que llegue a muchas más personas y podamos llegar a cualquier parte del mundo Con esta transmisión que lo hacemos con mucho profesionalismo y con mucho equipo de producción Para que ustedes sepan que esto está con muchas, muchas ganas de ser expuesto Ahora sí me voy por acá mi querida Vero porque estamos con invitados esta noche Y primero quiero contarles que estamos también con auspiciantes Así que son exactamente, ¿qué hora es chicos? No tengo por acá la hora Son 9 y 16 de la noche para que sepan que estamos en vivo y en directo Y para que sepan también que estamos con auspiciantes Les queremos agradecer muchísimo a COP Live Que es la cooperativa de ahorro y crédito de obras públicas fiscales de Loja y Zamora Muchísimas gracias a Cop Films, perdón, ahora sí lo dije bien Cop Films que es la cooperativa de ahorro y crédito de obras públicas fiscales de Loja Cop Films Y también queremos agradecer en esta noche a Carbonero Mirador, Vía Occidental Muchísimas gracias a Carbonero Mirador que hoy también Hoy también estaremos sorteando una orden Así que comience a comentar amigo, comience a comentar para que se lleve esta orden Gracias a Carbonero Mirador, Vía Occidental Ellos tienen una comida deliciosa, un espacio espléndido para que ustedes Y una vista que no tienen idea Así que para que ustedes vayan ahí y disfruten de la comida más rica En Carbonero Mirador, Vía Occidental Y muchísimas gracias también a la mejor doctora, Otorrinolaringóloga Ella es Lojana y es la doctora Jenny Armijos Ellos quieren empoderar tu belleza Si tú quieres hacerte una rinoplastia ultrasonica Así como lo escucha, ultrasonica lo van a poder hacer por supuesto Gracias a Jenny Armijos, Otorrinolaringóloga Ella va a empoderar tu belleza Así que por favor tienes que contactarte con ellos Están en todas las redes sociales como Jenny Armijos Doctora Jenny Armijos tanto en Instagram Y Doctora Espacio Jenny Armijos en Facebook Así que ya saben, muchísimas gracias a ellos Y también muchísimas gracias en esta noche Queremos agradecer a Net Plus Gracias a ellos llegamos hasta sus casas con este internet fabuloso También a Lobby y muchísimas gracias a Visual Plus Y también muchísimas gracias que el día de hoy Nos ha puesto un catering espectacular Oigan no tienen idea, llegamos al camerino Y estaba todo con un café delicioso Una comida riquísima, estoy hablando de Coffee Time Así que gracias a ellos y por supuesto Vamos a cambiar de cámara Puedo hacer un cambio completo para que sepan que el día de hoy Está Coffee Time uniéndose a nosotros Y este café delicioso Si ustedes quieren tener un café riquísimo en su casa Vayan y busquen Coffee Time en todas las redes sociales También quiero agradecer a quienes nos retransmiten esta noche Quiero agradecer a Sarance Visión en Imbabura A toda la gente de Otavalo Muchísimas gracias amigos A la gente de Otavalo Bienvenidos desde Loja para Otavalo Este saludo, muchísimas, muchísimas gracias Y por supuesto es Sarance Visión en Imbabura Otavalo Y muchísimas gracias también a Primer Report Esta página que nos retransmite en Loja Vayan a Primer Report también Comenten que tenemos órdenes y tenemos muchas sorpresas Y muchísimas gracias también a Villa Music Radio Esto es Streaming Live Room chicos Así que queremos decirles que Streaming Live Room Está conformado por muchas marcas No sé si mi querido Vico Vamos a ir poniendo logo tras logo para hablar En este momento Estas pantallas ¿Puedo abrir la cámara completamente? ¿Se puede abrir una cámara completa? Quiero que haya una panorámica Porque miren estas pantallas fabulosas El audio nítido, las luces Todo es gracias a Ángelo Bermeo A B, audio, video e iluminación Así que a todas las personas que les gusta este escenario Es gracias a Ángelo Bermeo Vayan y búsquenlo en las redes sociales Y por supuesto también Escríbanos a esa transmisión Les podemos pasar todos los contactos Quieren tarimas, quieren pantallas Quieren iluminación, quieren todo esto Lo van a encontrar con el mejor Ángelo Bermeo, audio, video e iluminación Gracias también a Lucast A los chicos de producción de Lucast Muchísimas gracias a Verito que está acá Frente a cámaras Y muchísimas gracias también a Pato Orellana Patricia Orellana Que le quiere enviar un saludo a Canadá Su tía también me dijeron No es cierto Un saludo para ella, para Elcita Me acordé Muy bien Elcita que me dijeron que adelanta todo Para llegar pilas a este concierto Así que muchas gracias a Elcita Hasta Canadá Imagínense donde llegamos También mi querido Vico Valdivieso Muchísimas gracias a Vico que está acá Que se hace pulpo con muchas manos Para poder compartir con ustedes Y esto es Black Ship Así que Vico Valdivieso en producción El mejor también Muchísimas gracias a Villa Music Recording Que es una persona de Patricio Villarreal Y muchísimas gracias también a Diego Peñarrete En el sonido Que también está por atrás Y también muchísimas gracias A Paul Torres DJ Que le enviamos un saludo Ahora sí chicos Esto es Streaming Live Room Y vamos a empezar Vamos a iniciar Queremos contarles que en la noche Hay nuevos talentos Nuevas voces Están con los nervios de punta Pero con unas ganas De disfrutar este evento Como no tienen idea Esta es la sexta noche De este espectáculo Queremos por favor Que compartan este programa Queremos que llegue a muchas más personas Ustedes que están en casa Quiero que sepan Que este programa Estén vivo y en directo Y lo van a poder disfrutar Durante estas dos horas Aproximadamente Así que perfecto Aquí estamos para continuar Y vamos a empezar ¿Qué les parece? Vamos a ver mis notas Porque vamos a empezar Ya con los artistas No sé si los músicos Pueden ir pasando O vamos a iniciar solo con ello Perfecto Así que bueno Está llena de sorpresas Esta noche Ella Quiero contarles Que tiene 16 años de edad Viene de una familia De artistas Le queremos mandar un saludo A su tío Juan Carlos Flores También que nos está viendo Que sé que está chocho Con esta presentación Un gran amigo de la casa Y músico lojano También queremos decirle Que ella desde los 7 añitos Canta Imagínense ustedes Lleva muy poquito Porque tiene 16 años Ama el piano Como lo pueden ver acá Podemos enfocarlo Miren aquí está Su instrumento preferido Y ya está lista Para cantar con nosotros Va a cantar música De Vicente García De Carla Morrison De Bruno Mars Y entre otros Con un fuerte aplauso Quiero que producción me ayude Y usted en casa Para recibir en esta noche Ya puede ir pasando Si desea Ella es nuestra querida Estelita Zaruma Que la saludamos Con un fuerte aplauso Va a tomar asiento acá Tome asiento Estelita Perfecto Ella está acá Y ya estamos listos Estelita está tomando asiento Para cantar su primera canción Que es Te soñé Y yo soñé en esta noche Lo juro que lo soñé Y soñé que iba a ser espléndida Así que Les dejo con Estelita Zamora En esta noche Que suenen los aplausos Ella va a cantar Estelita Zaruma Con esta canción Te soñé Fuerte el aplauso Siento que la vida me ha cambiado Desde que mentiste Alvarado He perdido Tanta cosa Tanta sensibilidad Que a mí me parece Tan extraño Pensar que sigues Haciendo daño Para mí No es tan fácil Tanta friala Y nuevamente Te soñé Y sigo preguntándome ¿Por qué me desperté? Justo el momento En que yo te soñé ¿Por qué te has ido? Mi amor Y nuevamente Te soñé Y sigo preguntándome ¿Por qué me desperté? En el momento En que yo te soñé ¿Y por qué te has ido? Siento que extrañarte Se ha llevado Tantas realidades En mi lado Que no tiene gran sentido Lo que tú me das Y a mí me parece Que en los años Nos dieran Haciendo más extraños Para mí Para mí Será más fácil Enfrentar mi realidad Mi amor Y nuevamente Te soñé Y sigo preguntándome ¿Por qué me desperté? ¿Por qué me desperté? ¿Por qué me desperté? ¿Por qué me desperté? Justo el momento ¿Por qué me desperté? ¿Por qué me desperté? Sigo preguntando Sigo cuestionando ¿Por qué te has ido de mi corazón? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te has ido mi amor? Fuerte el aplauso Para Estela Saruma Estelita Saruma Que ya está aquí con nosotros Estelita siga y no se preocupe Quiero que me cuente Cómo la está pasando ¿Qué se siente estar en este escenario? Me siento increíble Quiero agradecer a todos Que están viendo Por su apoyo Muchas gracias a todos Y espero que disfruten Y que les guste lo que yo hago Estelita tiene 16 años Sí ¿Cantas desde los 7? Sí ¿Quién fue tu inspiración? ¿Quién fue la primera ¿Cuál fue la primera canción Que cantaste que te acuerdas? Me acuerdo Las vocales ¿En serio? Fue la primera canción Que canté Linda, ¿no? Oiga, le quieren enviar un saludo A toda la gente A su familia A sus tíos Que también están en Estados Unidos A toda la gente Cuéntanos A mi familia Que siempre es mi gran apoyo Y mi inspiración Son un apoyo increíble Siempre están ahí para todo Y apoyándome en mi arte Les agradezco muchísimo De verdad ¿Cantas hermoso? Estelita Quiero felicitarte Y estamos felices Acá, ¿no es cierto? Fuerte el aplauso Y de esta manera Iniciamos el concierto Y te voy a dejar Para que nos sigas Enamorando con tu voz Estelita ¿Qué viene a continuación? Cuéntanos Voy a cantar Disfruto Una balada Ahora sí Estamos listos Mi querido Mi querido Estelita Estelita La zaruma Esto es Disfruto De Carla Morrison Disfrútela También Me complace amarte Disfruto acariciarte Y ponerte a dormir Y ponerte a dormir Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte sonreír Daría cualquier cosa Por tan primorosa Por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas Déjame quererte Entréate a mí No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte Adorarte Tenerte paciencia Tu locura En mi ciencia Disfruto Mirarte Cada movimiento Un vicio que tengo Un gusto Valorarte Nunca olvidarte Entregarte Mis tiempos No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte Adorarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh 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 Fuerte el aplauso Ahí estuvo esta canción Fabulosa Mi querida Estelita Mientras arreglan por acá Todo el escenario Y todo Yo quiero decir Me voy por acá Les parece bien Porque tengo que decirles Que el día de hoy Es gracias A muchísimas marcas Que se han unido Y quiero agradecer muchísimo A todos los auspiciantes Que están Haciendo posible Que este evento llegue Hasta sus hogares Así que muchísimas Gracias por supuesto En esta noche En esta sexta noche Quiero agradecer A Carbonero Mirador Bio Occidental Que hace posible también Que este programa Llegue a sus hogares Está sorteando una orden De consumo Así que si usted quiere En su casa Llevarse esta orden Simplemente comenten Los comentarios Que va a dar lectura En pocos instantes Usted puede decir Quiero llevarme la orden De consumo Y lo va a poder hacer Tranquilamente También gracias a la doctora Jenny Armijos Otorrino Laringóloga Ella quiere empoderar Tu belleza La puedes encontrar En redes sociales Como Jenny Armijos Así doctora Jenny Armijos En Instagram Y en Facebook También muchísimas gracias A Cop Films En la cooperativa De ahorro y crédito De obras públicas Fiscales de Loja y Zamora Y muchísimas gracias También a Net Plus Lobby Visual Plus Y también Show Palace Live Y también a Coffee Time Por todo el catering Del día de hoy Muchísimas gracias A Sarance Visión Por retransmitirnos Y también por supuesto A Primer Reporte Que el día de hoy Nos retransmite Así que muchísimas Muchísimas gracias Así que ahora sí Mis queridos Estamos por acá Perfecto Me voy por acá Mi querida Estelita ¿Qué se viene ahora? Me encanta que me cuente ¿Qué canción viene? Cuénteme Se viene una balada De Bruno Mars Eso Se llama When I Was Your Man Me encanta esta canción Me encanta su inglés también Yo no lo voy a pronunciar Porque más voy a quedar mal Al lado de su inglés Pero bueno ¿Ya está más relajada? Sí, ya Ya estoy más suelta Ya está más suelta Perfecto Eso es importantísimo Así que ahora sí La dejamos a Estelita Con esta canción De Bruno Mars Que de ley La va a disfrutar muchísimo No, 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 no And I was just And I was like Ooh, ooh Too young, too dumb To realize That I was shine above your flowers And held your hand But should I keep you on my eyes When I had the chance Taking everybody That's all you wanted To do was that Now my baby's dancing But she's dancing With another man My pride, my eager mind Is doing myself this way Cause it goes wrong On my life You don't count my life But now I'm never Never can't Just clean up the mess I made And it helps me Every time I close My eyes And I'll just And I was like Ooh, ooh Ooh, ooh Ooh, ooh Ooh, ooh Too young, too dumb To realize That I was shine above your flowers And held your hand I'm sure to give you all my eyes When I had the chance Taking everybody Cause all you wanted to do was that Now my baby's dancing But she's dancing with another man Although it hurt I'd be there first To say that I was wrong Ooh, ooh Oh, I know the problem I've still made To try and avoid Just my mistakes But I just want you to know I hope I'll be by you for hours I hope we hold your hand I'll give you all his eyes When we have the chance I'll take it to everybody Cause I remember how much I love to dance Do all the things I should've done When I was a man Do all the things I should've done When I was a human Muchas gracias por el apoyo Muchas gracias Voy a interpretar ahora una balada Que se llama Thousand Years De Christina Perri Espero que lo disfruten mucho Love you Las colores y promesas No sé cómo ser brave ¿Cómo puedo amar cuando me pude free To fall Pero miras que te quedas Solo All my time Suddenly goes away Somehow One step closer I have died every day waiting for you Darling, don't be afraid I have loved you for a thousand years I love you for a thousand more Time is down, still, beauty and all she is I will be brave I will not let in If we take away Is there any surprise over me Every breath, every hour has down to me One step closer I have died every day waiting for you I have died every day waiting for you I will find me, I will find you for a thousand years I love you for a thousand more Time is down, still, you know, I will find you for a thousand years Time is down, still, you know, I will find you for a thousand years I am tired every day waiting for you Darling, don't be afraid I love you for a thousand years I love you for a thousand more All alone, I believe time will find you Time has brought my heart to me I will find you for a thousand And only for a thousand more Muchas gracias Muchas gracias a todos por apoyarme y por ver Espero que hayan disfrutado y que disfruten la noche también Felicitaciones Estelita, que te vaya muy bien Muchas suerte y bendiciones, que te vaya muy muy bien Y así se despide Estelita Saroma Fuerte el aplauso chicos acá por favor en producción Que se escuchen los aplausos Y seguimos y seguimos, como les decía tenemos muchísimas saludos Dice Mónica Macas, aplausos por Estelita Mariuxi Zambrano, excelente interpretación nos dice También Hilvar Jaramillo Cante hermoso dice Antonio Flores, que orgullo Y Mariuxi Zambrano, bien dice Felicitaciones Glenda Capito dice hermosa voz Estelita Doris Duque, que bella voz Muy profesional mi querida Estelita Saroma Y así muchísimos saludos Estamos leyendo todos Así que por favor escríbanos, comenten Y vengan con nosotros mediante esta red Para que podamos llegar hasta sus hogares Enviándoles saludos Y por supuesto enviarles todo lo que ustedes necesiten Hasta sus casas Tenemos un sorteo amiga Así que amigo también por favor concurse Estamos el día de hoy sorteando una orden de consumo Para dos personas En Carbonero Mirador Bio Occidental Si usted quiere llevarse esta orden de consumo Los músicos quieren la orden ¿Quieren la orden de irnos a comer en Mirador? ¿Sí? De una dicen Así que por favor Si ustedes se llevan Nos van a llevar a comer a todos Así que a colita Así que ya saben Sí Sí, perfecto Vamos a ir a comer a Carbonero Mirador Bio Occidental Chicos Continuamos con esta noche de Streaming Live Room Queremos decirles que estamos con Voces Nuevas del Pop El día de hoy Y es momento de presentar a un caballero En esta noche Él va a cantar canciones muy, muy, muy chéveres Para todos ustedes Y así como Estelita lo hizo espectacular Él también lo hará de la mejor manera Así que mi querida Averito Vamos a cambiar para acá ¿Podemos o no? ¿Estoy con esta? ¿O con esta? ¿Cómo? Avísenme Dos, tres, perfecto Y de esta manera vamos a invitar al escenario A este caballero como les dije Él es Y lo recibimos con un fuerte aplauso A Marlon Alberto Fuerte un aplauso ¡Gracias! 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 Un amor que termina así ¡Gracias! ¡Gracias! Se va la idea de que eso es mí Un amor que termina así Deja un gran deseo de morir Queda confundida la razón En fin Y que tengo ahora que no queda nada Más que las ganas de llorar ¿Y qué hago ahora que no queda nada? Solo morderle y aguantar ¿Hasta cuánto? ¿Hasta dónde? Este carmen Un amor que termina así Te convierte en un pobre infeliz Lo que ayer fue risa Hoy es un dolor Sin ti Soy como un barco a la arriba Un alma en pena Un buen suicida Un gran idiota con la experiencia Un pobre diablo que ya no piensa más que en ti Y que tengo ahora que no queda nada Más que las ganas de llorar Y que hago ahora que no puedo amarla Solo morderme y aguantar Y que tengo ahora que no queda nada Más que las ganas de llorar Y que hago ahora que no puedo amarla Solo morderme y aguantar Más que las ganas de llorar Más que las ganas de llorar Y que hago ahora que no puedo amarla Solo morderme y aguantar Y que tengo ahora que no queda nada Más que las ganas de llorar Y que hago ahora que no puedo amarla Solo morderme y aguantar Oh no, oh no Bueno, muy buenas noches Loja, mundo, Ecuador Que gusto poder estar esta noche con ustedes Bueno, a continuación Viene una canción que compuse hace algún tiempo Y pues con esta gran banda que me acompaña esta noche Quiero cantárselas a ustedes ¡No, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Loja, Dios mío, Dios mío Déjame curar de las heridas Déjame sanar tu corazón Oh no Déjame hacer posible este sueño En el que seamos tú y yo Déjame estar siempre a tu lado Yo jamás te fallé No dejes pasar por el tono Ese amor que siento por ti Eres para mí El más puro y sincero amor El regalo más grande de Dios Mucho más de lo que siempre soñé Eres para mí La luna, el cielo y el mar Las estrellas en la inmensidad Lo más seguro de mi corazón Eres amor Eres amor Más te fallaré Quiero ver por siempre tu sonrisa Quiero ser el dueño de tu amor Y es que tu amor Es la luna, el cielo y el mar Es la luna, el cielo y el mar Es la luna, el cielo y el mar Eres amor Que está en casa aplaudiendo Y disfrutando de este concierto De este concierto y de esta presentación Marlon ¿Cómo estás? Vichito, muy buenas noches Excelentemente bien Un ambiente extraordinario esta noche ¿Se te fueron los nervios ya? Hace rato Hace rato Entrando Entrando, uno pisa acá Y se van los nervios ¿Sí o no Marlon? Marlon, ¿Desde cuándo cantas? Cuéntanos Bueno Desde que tengo memoria Desde los 7 años Ya estoy ejerciendo este bello arte de la música, Vichito Perfecto Me parece súper bacán Que cantes y que lo hagas también Y que lo hagas en ese escenario Que es súper chévere ¿Cuál es la canción que viene a continuación? Bueno A continuación viene una canción Una canción, valga la redundancia Del gran cantautor español Alejandro Sanz No me diga que es aprendiz Exactamente Mire usted, así que ahí sabe Así que lo que viene a continuación Es esta canción Póngase de acuerdo con los músicos Mi querido Marlon Y lo que viene a continuación Es aprendiz Todo lo aprendí de ti Así dice la canción Y usted tiene que aprender A quedarse en este evento Todos los fines de semana Porque le va a encantar Así que quédese con nosotros Marlon Alberto En las nuevas voces del pop Aquí por supuesto En streaming Live room Les levantar Les levantar Tus besos saben tan amargos Cuando te ensucias los labios con mentiras otra vez Y dices que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años te estoy haciendo más cruel Es que yo nunca creí que te vería Remindando mis heridas con girones de duviel De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón Ahora no reproches niña que no sepa darte amor Me has enseñado tú Tú has sido mi maestra para hacer sufrir Si alguna vez fui malo lo aprendí de ti No digas que no entiendes ¿Cómo puedo ser así? Si te estoy haciendo daño Aprendí de ti Me has enseñado tú Maldita mi inocencia y te maldigo a ti Maldita la maestra Y maldito el aprendí Maldito lo que amo Y te lo dejo Te lo dejo Te lo dejo a ti Maldita la maestra Te estoy haciendo daño Te estoy haciendo daño Y con el paso de los años Te estoy haciendo más cruel Maldita la maestra Es que yo nunca creí que te vería Remindando mis heridas con girones de tu piel De ti De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón Ahora no me reproches niña que no sepa darte amor Que no sepa darte amor Me has enseñado tú Tú has sido mi maestra Para hacer su fin Si alguna vez fui malo No aprendí de ti No digas que no entiendes ¿Cómo puedo ser así? Si te estoy haciendo daño Maldita la maestra Me has enseñado tú Maldita mi inocencia Y te maldito a ti Maldita la maestra Y maldito el aprendiz Maldito lo que amo Maldito lo que amo Y te lo dejo Te lo dejo Te lo dejo a ti Eso no es así Eso no es así Eso no es así Marlon Alberto en esta noche de las nuevas voces del pop Qué fabuloso Marlon Qué emoción que se siente volver a los escenarios Así sea de manera virtual, ¿no? Exactamente bichito Es gratificante poder estar acá Aunque no tenemos público presente Pero ahí está Pero nos están viendo desde casa ciertamente Hay muchísima gente conectada Y déjame decirte que están felices Por ejemplo, te envían saludos Muchísima gente Mariusi Zambrano Villanella Encalada Dice muy buena presentación También un saludo para Mari Zamareño Y muchísima gente que se me va por aquí Pero hay muchísimos comentarios Toda la gente que sabe que está conectada Envíe mensajes para que ustedes puedan Seguir comentando estas presentaciones fabulosas Como la que viene en este momento Tu última canción ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, viene una canción De un gran expositor De la música ecuatoriana Como lo es Daniel Betancur Qué chévere Y pues Siempre hay que Que dar Poner un poquito de ecuatorianidad A los conciertos Me parece fabuloso Esta canción se llama Uno Uno, así que se quedan con ustedes Marlon Alberto En esta última canción Y disfrútela por favor Y siga comentando Acá para leer sus comentarios Y concurse también Con esta orden Que tiene gracias A Carbonero Mirador Bio Occidental Tú eres la nota Yo soy la voz Vamos haciendo una canción Yo soy la carne Tú la pasión Vamos juntándonos los dos Incompleta tú, incompleto yo Mira la moneda, te han de cara y cruz Lo que a mí me falta lo tienes tú Hátame, enciérrame allá adentro Hátame, enciérrame allá adentro Pégate, hagámonos uno Eres tú Eres tú Eres tú, yo también lo quiero Ven acá, hagámonos uno Sumándonos uno Sumándonos uno Sumándonos los dos Hacemos uno Nada más Hátame, hagámonos uno Vamos juntando tu miedo y mi fe Vamos naciendo otra vez Incompleta tú, incompleto yo Mira la moneda de mi cari cruz Y hoy a mí me falta lo que hay en tu Tó, 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 tó Hátame, ciérame adentro Venga, vale, hagámonos uno Lo que eres tú, yo también lo quiero Venga acá, hagámonos uno Subamos todos los dos, hacemos uno nada más Tú, mi nota y yo soy la voz Una sola carne, una sola vida Volver a vivir naciendo otra vez Hagámonos uno Volver a vivir naciendo otra vez Hagámonos uno Y así despedimos en esta noche a este artista fabuloso Marlon Alberto, que nos ha deleitado con estos espectaculares temas Gracias a toda la gente que está conectada ¿Con qué cámara estoy Verito? Vamos con, dígame ¿Con qué cámara estoy? Con esta, perfecto Así que a toda la gente que está conectada Muchísimas, muchísimas gracias Gracias también, muchísimas gracias a todas las personas Que hacen posible este evento Y queremos agradecer especialmente a Show Palace Live Que nos está viendo en este momento Y muchísimas gracias también A Coffee Time por este maravilloso catering Que estamos acá disfrutando en el camerino Y muchísimas gracias a Visual Plus También, muchísimas gracias Ahora sí, continuamos Y quiero contarles Que este evento se denomina Streaming Live Room Así como lo están viendo en mi Aquí miren Streaming Live Room Y por supuesto, esto es gracias A muchísimas, muchísimas Los músicos están que cantan ¿Cómo es? Yo me voy a unir Están cantando Pero claro, sin ellos no es posible esta noche Y sin estas marcas que les voy a mencionar Muchísimas gracias A Angelo Bermeo Audio, video e iluminación Todas estas pantallas Las luces, el sonido Todo es gracias por supuesto A Angelo Bermeo Audio, video e iluminación Usted quiere una pantalla Usted quiere una plataforma Quiere una tarima Lo que usted quiera Angelo pues va Y le soluciona todo lo que usted necesite Así que ya sabe Audio, video e iluminación Angelo Bermeo Muchísimas gracias también a Lucas En la persona de Patricia Orellana Y Verónica Guerrero Muchísimas gracias también a Black Sheep El señor Vico Valdivieso Villa Music Recording En la persona de Patricio Villarreal También a Diego Peñarreta Que está en todo el sistema de sonido Y también al DJ Paul Torres Esto es Streaming Live Room Chicos Así que fuerte un aplauso A la gente de producción acá Por favor Aplaudan, aplaudan Aplaudan a nosotros mismos Ahora sí Ella viene con canciones inéditas La hemos escuchado en la radio La hemos escuchado en escenarios Muy grandes Como el escenario de la feria En nuestra querida ciudad Y muchos, muchos otros escenarios Así que para mí Va a ser un placer presentarla Está lista Tranquila No se preocupe Ella está listando Se está tomando todo Todo Poniéndose lista Para pisar ese escenario Los músicos están listos Por supuesto Y quiero contarles Que ella viene con canciones Como les dije Inéditas Con mucha trayectoria Es muy jovencita Pero tiene mucha experiencia Ya en escenarios Y viene a mostrarnos Que en Loja Se puede hacer música de calidad Y por supuesto Con letras inéditas Y que pueden trascender el mundo Así que La dejo en este momento Con un fuerte aplauso Ahora sí Quiero que todo el mundo aplauden Su casa aplauda Su familia aplauda Todos aplaudan Arriba los aplausos En esta noche Para Daniela Palacios Un poco más cerca Un poco más lejos Ya nada más grave Me puede pasar Mientras no te acerques Mientras no te veas Mientras ni siquiera Te puedo encontrar Te confundiré con las estrellas Trataré de ilusionarme Pero sé que soy muy frágil Pero sé que nada es fácil Querer enamorarse Y te aprovechas Te vas acercando Un poquito, un poquito más Tus intenciones Se harán verdad Que ingenuidad Esta llega Y te aprovechas Te vas acercando Un poquito, un poquito más Te abrazas, me dices Que me extrañas Pero que ingenuidad Y te he recordalo Yo me pude pensar que no te arreglar Yo me lo te he Yo me lo creí Me lo creí Yo me lo creí Pero al verme con tu amor yo me lo pegué Un poco más cerca, un poco más ciego Me estás atrapando otra vez con tu voz, con tu voz No sé cómo haces, te veo tan bello Me reflejo en tus ojos y olvido quién soy Y cada esto que tú me haces me voy acelerando La verdad me da lo mismo, quiero estar solo contigo Y los engaños al olvido Y te aprovechas, te vas acercando un poquito, un poquito más Tus situaciones se harán verdad, qué ingenuidad esta chica Y te aprovechas, te vas acercando un poquito, un poquito más Te abrazas, me dices, me extrañas, pero qué ingenuidad Con mucho cariño, con mucho humor Doña Alejandra, arriba las palmitas, que dice aquí mi gente, a ver, los que están en el set por favor, arriba Se baila, se baila, se baila, como Yo me lo creí, yo me lo creí, al verme con tu amor, yo me lo creí Yo me lo creí, yo me lo creí, al verme con tu amor, yo me lo creí Muchísimas gracias, espero que les haya gustado mucho, que lindo Estoy muy contento de estar aquí, esta noche, con estos maravillosos artistas, sin duda, los mejores de Loja y del Ecuador, porque no Entonces mi querida gente, cantando mis canciones inéditas, con mucho cariño, esta canción para todas las ingenuas que están en la casa Un saludo para toda mi gente que me está viendo, gracias por estar conectados Así que, a continuación, me gustaría cantarles una canción que se llama Aquella Una canción que escribí para esos amores platónicos, que a veces no saben que nos gustan, ¿verdad? Los crushes, como dicen ahí en mi casa Entonces, esta canción, una canción romántica, para que se enamoren Ahí va Me estás mirando, me estás escuchando y no sabes quién soy Tomas de mi mano, hablamos a diario y no sabes quién soy Es triste saber que para ti soy invisible Duele conocer que tu amor es imposible Soy aquella, soy aquella que quiere ser tu sueño cada noche Y cuenta los segundos para verte una vez más La misma que no te puede olvidar Soy aquella Que espera, que espera, que espera, que espera una palabra de tu boca Y aunque es poco lo que da, me causa la felicidad Y aún más si tu sonrisa me enamoro y deseo brillar Soy aquella, soy aquella que espera, que espera, que espera, que esperar Si miraras mis ojos te darías cuenta que me muero Ya no puedo ocultarlo, esto es difícil, quema por dentro Duele el alma por el amarte en la oscuridad Quiero tenerte y no dejar de escapar Soy aquella que quiere ser tu sueño cada noche Y cuenta los segundos para verte una vez más La misma que no te puede olvidar Soy aquella la que te espera Sin conexión, sin ego y del pasado Soy aquella la que te espera Te espera de por siempre Muchas gracias Daniela Palacios en esta noche junto a nosotros Daniela que gusto tenerte, tome la agüita que usted quiera, no se preocupe Es momento de que usted es su tiempo y que nos cuente también cómo se siente Daniela, cómo estás Cómo está, muchísimas gracias, estoy muy contenta de estar aquí como ya lo había mencionado Y pues sobre todo mostrándoles lo que yo hago, mi música, mi inspiración y que se sientan todos identificados Estas letras, vamos más acá Daniela, te parece Estas letras son escritas por ti, cómo nacieron estas canciones, por ejemplo Qué ingenuidad, cómo nació Así es, yo las escribo y qué ingenuidad nació de una chica ingenua, no voy a decir su nombre Que no eras tú Que no era yo, definitivamente no era yo No, no eres tú Era una prima Una prima Sí, sí, sí Que la enamoró a punte abrazos Prima de una prima de otra prima Exacto Amiga de una amiga, claro Que la enamoraron abrazándola Abrazándola Y así nació qué ingenuidad Sí, ahí nació qué ingenuidad Sí, tienes un video muy lindo de qué ingenuidad, ¿no es cierto? Muchas gracias, claro, fue uno de mis primeros videos Lo he visto y me encanta, así que cuéntame ahora, es un secreto, cómo nace esta canción que vas a cantar a continuación Bueno, es un secreto, nació de un secreto No es un secreto lo que vas a cantar, lo que vas a cantar Ahora ya no es un secreto Ahora mi gente va a tener la exclusiva También la escribiste tú Así es, yo la escribí, yo escribo todas mis canciones Qué lindo Y sin duda, sin la ayuda también de Carlos Matute, que es un excelente arreglista Chévere Muchísimas gracias, estoy muy contenta Haga sonar ahí ese instrumento Eso Muy bien Fantástico Fantástico, ahora sí, entonces Daniela, vaya a ponerse de acuerdo Tome su agüita correspondiente con qué cámara estoy, mi querida Verito Y quiero contarles a ustedes que seguimos completamente en vivo y en directo Quiero contarles también que estamos leyendo todos sus mensajes Y también contarles que estamos sorteando una orden de consumo Gracias a Carbonero Mirador Bio Occidental Para que ustedes sepan que el día de hoy pueden llevarse una orden Comente nada más Quiero esta orden Y rápidamente vamos a estar sorteando a todas las personas que comenten esta transmisión Estamos en vivo y en directo Gracias a Facebook Live También por supuesto a todas las personas que nos retransmiten Ahora sí, continúa Daniela Palacios con esta canción que es Un Secreto Ya no va a ser Un Secreto Y les dejamos a continuación con este excelente artista Es un secreto Que solo tú y yo, que solo tú y yo entendemos Cuando cruzamos las miradas, nuestra piel se vuelve hielo Es un maldito, las ganas de querer tocarte y a veces precipitarme cuando no te puedo hallar Tan solo espero la señal para poderme acercar Guardar el misterio Guardar el misterio, te prometo Yo no lo cuento, pero déjate amar Es un secreto, que solo tú y yo entendemos Que solo tú y yo sabemos de lo que va nuestro amor Es un maldito, las ganas de querer tocarte y empiezo a precipitarme cuando no te puedo hallar Como dice Viva la favorita Así Podrán Alejarte de mí Alejarme sin ti Pero nunca podrás olvidar lo que fuimos Como el viento Libres como el aire Fuimos somos las que darte No quiero dejarte herir Libres como el viento Libres como el aire Espíritu de amor No te acuerdas No sé por qué tú morirás Y no sé qué te puede pasar Si no me tienes junto a ti Es que ya me conoces Yo sé por qué tú morirás Y no sé qué te puede pasar Si no me tienes junto a mí Si no me tienes junto a mí Es que ya me conoces No sé por qué tú morirás No sé por qué tú morirás Y no sé qué te puede pasar Si no me tienes junto a mí Es que ya me conoces No sé por qué tú morirás Y no sé qué te puede pasar Si no me tienes junto a ti Y un aplauso muy fuerte Espero que haya sido el desagrado De estas cancioncitas Es un secreto Una canción que Gustó mucho a mi gente Y así que De todo corazón Espero que lo hayan disfrutado Así que Vamos con más Así es Esta canción Es muy especial Un nuevo tema Todavía No la han escuchado Así que Para mí Esta canción Es una sorpresa A ver Vamos a ver Se llama Estoy aquí Yo sé que muchos Somos amantes del rock Y eso nunca va a pasar de moda ¿Verdad que sí? Así que ahí va Estoy aquí Quiero levantar tu sospecha Quiero que sepas que alguien piensa en ti ¿Qué te interesa? Aunque sea por otras bocas Quedo muy ilusional Incluso No puedo dormir Quiero completar tus silencios Todos tus anhelos Lo que deseas encontrar Para hacer la pieza Para hacer la pieza Para elante Tú rompe Tienes Y me llegas a mí De alguna forma Encontraré la manera Para hacerte llegar Mi recado Que pido a Dios Que las malas Se aprovechas Con aquella Por un camino Equivocado Nuestra vez Te extraño Toca tu puerta Déjame entrar Ponte una duda Que importa que sea Y déjame entrar Estoy aquí Y ganando tu amor Esperando que exista en ti Una conexión Conmigo Y enterarte Que te quiero alcanzar Cuando suceda No te pienso soltar Mírase aquí Mírase aquí Ayer pasé por tu casa Y como si nada Uno corra Si nada Me dio Ese día Entendí tantas cosas Que te quería Para mí Solo para mí Bebé De alguna forma Encontraré la manera Para hacerte llegar Mi recado En fin A Dios Que les doy Las influencias No te guían Por un camino Equivocado Esta vez Te extraño Toca tu puerta Déjame entrar Ponte una duda Que importa Quien sea Y déjame entrar Que estoy aquí Ganando tu amor Esperando que existe En ti Una conexión Conmigo Y enterarte Que te quiero alcanzar Y cuando suceda No te pienso soltar Mírase aquí Mírase aquí Mírase aquí Y enterarte Que estoy aquí Caramba con vos Esperando que existe En ti Una conexión Conmigo Y enterarte Que te quiero alcanzar Y cuando suceda No te pienso soltar Mírase aquí Mírase aquí No, 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 no Mírase aquí Muchísimas gracias Perfecto Y así se despide Mi querida ¿Qué te la pasó? Me la pasé muy bien Increíble Con excelentes músicos Me encanta tu ánimo Me encanta esa chispa Que tienes Me encanta Un saludo que quieras enviar A todas las personas Que te están viendo Así es Todas las personas Que están conectadas Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que he recibido hasta hoy Y pues Un abrazo No, no, no Más allá Un inmenso Toda la gente Tiene muchísimos saludos De apoyo Un saludo para su familia Y para toda la gente Que la apoya Me encanta que seas acá Este aplauso es para ella Por favor En esta noche La despedimos Muchísimas, muchísimas gracias Que te vaya muy bien Gracias Ahí está Ella fue también Una artista invitada En esta noche Y es momento De contarles Que gracias a muchos auspiciantes Llegamos en esta noche Y es momento de decirles Que los auspiciantes Son los siguientes Quiero decirles que Cop Films Que es la cooperativa De ahorro y crédito De obras públicas Fiscales De Loja y Zamora Muchísimas gracias A Cop Films Muchísimas gracias También a la doctora Jenny Armijos Otorrinolaringóloga Ella quiere Empoderar tu belleza Si usted quiere Hacerse una rinoplastia Y quiere ir a una mejor Ella tiene rinoplastia Ultrasonica Imagínese usted No le deja ni un moretón Está lista A los 10 días Ya puede estar lista Y luciendo su nariz nueva O luciendo su nariz nueva A todos los caballeros Así que pueden buscarla En las redes sociales Como doctora Jenny Armijos En Instagram Como en Facebook Ella es Otorrinolaringóloga Y también puede dejar Su nariz espectacular Con una rinoplastia Ultrasonica Ella quiere empoderar Tu belleza La doctora Jenny Armijos Muchísimas gracias También a Carbonero Mirador Villa Occidental Que está sorteando Esta noche Para todos ustedes Una deliciosa Orden de consumo Así que por favor ¿Qué esperan para comentar? Comenten Quiero la orden de Carbonero Y al final del programa Estaremos diciendo El ganador o la ganadora Muchísimas gracias También a Net Plus Muchísimas gracias A Lobby Visual Plus También a Show Palace Live Y también por supuesto A Coffee Time Que el día de hoy Nos puso el catering Aquí para todos los Artistas invitados Y para toda la producción Muchísimas gracias A Coffee Time Gracias a Sarance Visión E Inbabura Otavalo Un saludo para ellos Y también A Primer Reporte Que nos está retransmitiendo En esta noche Y también estamos siendo Retransmitidos Por la página Villa Music Radio Y también en Streaming Live Room Algo que comentarles Que no hace falta comentarles Que estamos completamente En vivo y en directo Esa única plataforma Que lo hace en vivo y en directo Sabrán disculpar cualquier error Y es porque estamos en vivo Sabrán disculpar error Estos músicos Que a veces se nos equivocan No hay como ya Ya no se puede Mentira Ellos lo hacen perfecto ¿Sí? ¿Qué? Nos develaste Sí, sí A veces se equivoca Y se hacen los locos Ahí dicen Yo sé Yo sé Yo les cacho No mentiras Salve Se súper bien Y mañana estaremos con un show Mi querido Daniel ¿Sí o no? Haga la cuña rápidamente Póngase la cuñita Dele Claro que sí Mañana estaremos con Sociedad Vallenata Aquí con toda la gente Que les invitamos A toda la gente Que nos sigue En las redes sociales Para que se conecte mañana Tenemos un show muy bueno Mucho baile Baile, vallenato Cumbia Merengue De todo ahí Como es una buena orquesta ¿Sí o qué? Claro que sí Perfecto Ñaño Así que no se pierdan mañana Ese show a las 9 de la noche Ahora sí continuamos Las nuevas voces del pop Él no es tan nueva Pero bueno Queremos que lo conozcan mucho más Tiene muchísima trayectoria También ha estado en muchísimos escenarios Y por supuesto Es momento de que usted Lo pueda disfrutar Me contaba que extrañaba muchísimo Estar parado Frente a mucho público Como lo está haciendo ahora Este show Y queremos decirle Que tiene canciones muy bonitas Está preparado Está listo Muy emocionado Y es momento de presentar En esta noche Al caballero Al gran Póngale ahora Si hagamos esa ráfaga Con los Eso Perfecto Con un fuerte aplauso Recibimos Al gran David Arsenio Tengo un amor que es un castigo del Señor Que me domina y me hace triza el corazón Que me ha dejado solo Sin ver el sol Con un amor que es como una fragua en el mar Que está muy solo y nadie viene a rescatar Que se abraza las olas buscando paz Venga dice Tengo un amor que no es sabor Que me hace daño Mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo mano Para irme de ti Amor Tengo un amor Tengo un amor que es una celda o una prisión Que me ha dejado solo Que me condena y me ha encerrado en su dolor Que me ha dejado solo sin ver el sol Tengo un amor Tengo un amor que no es amor Tengo un amor que no es sabor Que me ha dejado solo sin ver el sol Ningún amor que no es amor que me hace año Mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor Para irme de aquí, amor David Arsenio en esta noche Fuerte el aplauso por favor en casa Y aquí a toda la gente que nos está acompañando Qué gusto verte compadre Saludemos así ¿Cómo estás ñaño? ¿Cómo te va? Venga vas acá Un gusto hermano Muy contento de volver a hacer musiquita Con grandes amigos músicos Con todos ustedes Y para toda la linda gente que nos ve en este momento Un fuerte abrazo para todos ustedes Oiga, ¿tiene un amor o no? Muchos No, no, no ¿Tiene un amor o no? No me venga con la respuesta que el amor es la música Que mi amor no sé qué Tengo un amor que me hace ¿Tiene o no? Yo creo que todos hemos tenido una visión Para allá diga Se pone nervioso No, no, para nada Yo creo que todos hemos tenido un amor que nos hace daño ¿No? Sí, sí, eso sí Creo que sí Así que bueno No comencemos con ese vals ¿Por qué? Porque me mata No, 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 compadre Oiga, ¿cómo ha pasado todo este tiempo? Ya sé que ha sido difícil para todos nosotros Pero volviendo a los escenarios Se siente una vibra chévere Qué bestia En realidad es Para lo que hacemos música Es una experiencia espectacular Sí Luego de tanto tiempo De no volver a hacer música Y reencontrarnos No compartir con la gente Es una experiencia fantástica Que no tiene palabras Perfecto Es verdad, es verdad Sentimos muy, muy, muy buena vibra acá Y seguimos con buena música Cuénteme de la canción que viene a continuación Sí Es un tema inédito El primer tema que hemos realizado Con gracias a Dios Pues nos ha ido súper bien Me ha abierto muchas puertas este tema Y también del maestro Santiago Ráez Ah, letra de Santiago Ráez Así es ¿Música? Los dos De ustedes Perfecto Así que ahora sí lo dejamos Vamos por allá Mi querido David Arsenio Vamos por acá Y quiero contarles Que seguimos completamente Vivo en directo Todavía tenemos muchísimos Cantantes que están listos Tras escenario Para que usted los escuche Y viene a continuación Una canción Letra de Santiago Ráez En la voz de David Arsenio Esto es Pídeme Gracias por ver el video Como el ser que tu ausencia no camine en mi piel Como no desarmarme cuando te veo con él Como olvido tus besos Tu tibieza y tu voz Como extraño tu cuerpo Aquí en mi habitación Si minuto a minuto voy muriendo deprisa Si minuto a minuto Mi alma se vuelve trizas Pídeme Que deje de fumar en el invierno Que esconda mi guitarra y mis besos Que todo lo que hago es por ti Esperándose Como extraño tus besos Tu tibieza y tu voz Como extraño tu cuerpo Aquí en mi habitación Si minuto a minuto Voy muriendo deprisa Si minuto a minuto Mi alma se vuelve deprisa Mi alma se vuelve trizas Pídeme Pídeme Mídeme Que bajen los telones Que de teatro te esconda para siempre tu relato Que todo lo que hago es por ti Esperándose mi él Espectacular, muchísimas gracias El aplauso fuerte en sus casas y para los músicos esta noche, ¿no? Espectacular Bueno, seguimos con más música, con mucho cariño por ustedes Y creo que todos hemos tenido experiencias amorosas en esta vida Y es un tema muy especial para mí Que muchas personas me han pedido que cante Así que, con mucho cariño, porque aún te hago Maestro, cuando quieran, por favor Mentiría si dijera que sin ti la vida siga igual Que no vale tu partida y que por fin ya te empecé a olvidar Decirle que no me afecta verte ya con otro No me lo creería ni yo mismo tampoco Sería mirarme en el espejo y quererme engañar Porque aún te amo Y sigo enamorado No encuentro el modo de olvidarme de ti Y arrancaré de tu amor de raíz Porque aún te amo Estoy abandonado Estoy abandonado Lo que no haría por volverte a besar Y a tu lado poder despertar Porque aún te amo Amor Tu recuerdo está presente en cada cosa a mi alrededor No hay distancia, no hay olvido que te saquen de mi corazón Extraño Extraño cada instante que viví contigo Mi vida sin tu amor te jure es un martirio Regresa de nuevo conmigo Te pido perdón Porque aún te amo Y sigo enamorado No encuentro el modo de olvidarme de ti Y arrancaré de tu amor de raíz Porque aún te amo Y sigo abandonado Lo que no haría por volverte a besar Y a tu lado poder despertar Porque aún te amo Te quiero enamorado Porque aún te amo Y sigo enamorado Lo que no haría por volverte a besar Y a tu lado poder despertar Porque aún te quiero enamorado Mentirías Mentirías Y dijera que sin ti la vida sigue igual David Arsenio David Arsenio en esta noche Muy bien Qué enamorado que ha venido David Arsenio Así que nos está haciendo suspirar a toda la gente Y es importante decir que esta música está llegando a diferentes partes del mundo Y muchísimos saludos ¿Quieren enviar saludo a alguien David? Claro que sí, bueno un saludo a mi familia obviamente A toda mi familia, a mis amigos A toda la gente que nos apoya siempre Especialmente a una amiga muy querida ¿Cuál es la cámara? Para que vaya directamente a la cámara Esta, venga, venga Vaya directamente Con un primer primerísimo plano Dele Para mi amiga Cris Ruiz Te envío un fuerte abrazo Y gracias por todo Amiga Amiga no más Ok Amiga Ya lo dijo David Arsenio Todavía ¿O no? Amiga Bueno, no estoy metiendo las cuatro Ya, no pasa nada Bueno Ahora sí Oiga David Y se da la vuelta David Bueno Oiga David Se vio una canción que en lo particular me parece súper chévere Estoy bien con esta, ¿no es cierto? Perfecto Así es Perfecto Sí, yo bueno, admiro mucho a este artista Muchas personas me consideran que mi voz es muy parecida a él Mira Es un halago porque es un bozarrón Bueno, sí, sí, ¿no? Entonces quise en esta noche cantarla, ¿no? Entonces me animé y me presenté Lo va a hacer Excelente tema, la verdad Y los músicos le van a acompañar espectacular Así que lo dejo David Arsenio que se ponga listo por acá Y voy a decirles a todos ustedes que en esta noche continuamos Todavía nos faltan más artistas Y esta canción yo sé que le va a encantar Yo sé que le va a fascinar y la va a acarrear en su casa Esto es Hasta Ayer en la voz de David Arsenio Conmigo 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 Yo no pretendo ofenderla Tampoco Le estoy haciendo un reproche Conmigo Usted es dueña de su vida Y de su cuerpo Y de sus noches Confieso Me enamoré como niño Y siento Que no estoy arrepentido Disfruté Disfruté De su experiencia Hasta calmar Mi ansiedad Fui dueño De su alcoba Y de su almohada La tuve Beso a beso Y la confié Si el sol Me sorprendió por su ventana Cansado de delirio y de placer Hasta ayer Hasta ayer Y perdón usted señora Pero con el alma llora El silencio me remedió Para calmar el sufrir Hasta ayer Hasta ayer No se da más elegante Supe que tiene otra amante Al que quizá Con el tiempo Nega lo mismo que a mí Fui dueño Fui dueño De su alcoba Y de su almohada La tuve Beso a beso Y la confié Y de su almohada Y de su almohada Y de su almohada Y de su almohada Hasta ayer Hasta ayer Hasta ayer Y de su almohada Supe que tiene otra amante Dejar que quizá Con el tiempo Llega lo mismo que a mí Y de su almohada Y de su almohada Y de su almohada Y de su almohada Le brindaba Y de su almohada Y de su almohada Y de su almohada Yo te quería tanto mujer Yo te quiero ir a tanto mujer David Arsenio en esta noche, de esta manera se despide con esta canción Hasta ayer de gran Marc Anthony David, muchísimas gracias, un fuerte aplauso para él por favor Arriba esos aplausos y en casa yo sé que lo disfrutaron muchísimo Ahora sí, el saludo y el agradecimiento a toda la gente que lo apoya Claro que sí, un fuerte abrazo y un gran saludo a toda la linda gente que me apoya Y para todos ustedes, muy amables a todos A producción, al equipo, perfecto, gracias Muchísimas gracias hermano, por ahí vaya, gracias Y le agradecemos de esta manera a David Arsenio con estas canciones que estuvieron fabulosas Así que estamos felices, felices Y hay muchas personas, muchas personas que están concursando Para todas las personas que están concursando por la orden Quiero decirles que por favor tienen que saber Acá estoy, perfecto, a todas las personas que están concursando Para la orden de consumo ya estamos anotando Así que quiero decirles que ya estamos ahí listos Así que sigan comentando, quiero la orden, quiero la orden, quiero la orden Y lo van a hacer de manera súper rápida Por acá si puedo participar, no, no pueden participar Si pueden escribir, claro, háganlo rápidamente allá Bueno, ahora sí, continuamos con esta noche de Nuevas Voces del Pop Todavía nos quedan dos fabulosas voces Y la que viene a continuación me encanta Me fascina porque ella aparte nos estuvo representando en un reality Colombia Que se llamaba La Voz 40 Y quedó entre los cinco finalistas de toda Sudamérica ¿Qué les parece? Así nada más y nada menos Así que ella es fabulosa, muy linda y con una voz muy, muy, muy diferente Y que nos va a llegar al corazón Así que fabulosa es una palabra que la describe muy bien Y quiero contarles que a su corta edad tiene muchísimos éxitos Y está de muchos escenarios Ahora quiero decirles que viene con muchos temas importantes Ahora sí, vamos a presentarles de la misma forma chicos ¿Qué les parece? Otra vez, usted haga lo suyo Ven, voy a poner por acá Haga lo suyo, dos, tres, dele Y de esta manera, con un fuerte aplauso Queremos recibirla en este escenario de las Nuevas Voces del Pop A ella, a la gran carismática y con una voz espectacular Ella es Nairobi, Encalada Antes de ti no, yo no creía en romes, monedas Morriendo de amor Esos tramos no me robaban la calma Pero la historia cambió Pero esta historia me cambió Dicen que se sabe si un amor es verdadero Cuando duele tanto conviviente se me va Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero Pero que sabe la gente lo que siento Cuando callan Y ahora tú Llegaste a mí Amor Y sin más cuentos Apuntas y dejo En medio del alma Y ahora tú Llegaste a mí Mi amor Siempre me he visto Sin permiso Como si nada Y ahora tú Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero Pero que sabe la gente lo que siento Cuando callan Y ahora tú Llegaste a mí Amor Y sin más cuentos Apuntas y dejo En medio del alma Y ahora tú Llegaste a mí Amor Siempre me he visto Sin permiso Sin permiso Como si nada Y ahora tú Llegaste a mí ¿Cómo es hoy? ¡Buenas noches! Bien, buenas noches Mi gente Y ahora tú, llegaste a mí, amor Y sin los cuentos, apuntaste mi gusto En medio del ánimo Y ahora tú, llegaste a mí, amor Sin previo aviso, sin permiso Como si nada Y ahora tú, llegaste a mí Muchísimas gracias Nairobi, encalada Qué chévere tenerte acá en Nairobi Fuerte los aplausos, que se escuchen, por favor ¿Cómo estás Nairobi? Muy bien, muy emocionada Quiero empezar por enviar No sé, ¿a dónde? Acá, acá Hola, hola Hola, ¿qué tal mi gente? Muy buenas noches Yo muy contenta y agradecida por la oportunidad De estar aquí pisando este escenario increíble La verdad, la primera vez que vine aquí A hacer el ensayo Me quedé así sorprendida Pasmada Te emocionaste Emocionadísima Porque además Hace tiempo que no he estado en un escenario así en vivo Claro Con público No presente Pero igual el nervio está, ¿no? Es como muy emocionante Eso sí, claro Claro, claro que sí Y sobre todo pues la emoción de cantar Ya a las personas que nos están viendo A través de Facebook En la página de Streaming Live Room También los invito a que compartan la presentación Sí, compartan Más personas Y disfrutemos este fin de semana Que ya es viernes, ¿no? A disfrutar a lo máximo Muchísimas gracias Y el cuerpo lo sabe Y su voz también Oigan, Eroby Cuénteme su trayectoria Cuénteme cómo nació este gusto por la música Bueno, pues Desde los nueve años Yo canto Inicie en mi barrio En mi cantón Lanzasa Yo soy Lanzasa ¿En serio? Saluda a toda la gente Pero lo gana de corazón También en Lanzasa De ley Así es Saluda a la gente Hola, hola Mi hijita de Lanzasa De Zamora De acá de Loja También mucha gente Que me ha recibido Con los brazos abiertos Estoy realmente agradecida Me encanta Lanzasa En serio Y siempre que voy Me reciben muy, muy bien Oiga, estuve en un reality La vi subir de un escenario Con un vestido Vaporoso Con bailarines Con un concurso La vi Se ve que la vi Y cómo le fue Cuénteme cómo fue la experiencia Y quedó en los cinco finalistas Bueno, pues La experiencia Ha sido maravillosa Me siento realmente bendecida Porque Dios Me dio la oportunidad Que en esos momentos Tan difíciles Que hemos pasado Que hemos vivido El mundo entero He podido encontrar Esta oportunidad De representar A mi país Ecuador Haciendo lo que amo Que es la música Cantando Entonces Fue una experiencia Muy bonita De la que aprendí Muchas cosas Y la gente le apoyó En redes Sí, sí, sí Para que han estado pendientes Desde el primer día En el que hice la audición Hasta el día Que quedamos Dentro de los cinco finalistas A nivel internacional Qué emoción Muy bien La felicito Felicitaciones Y qué chévere Que estuve en este reality Ahora se vio una canción Que se llama Cómo duele ¿Estoy bien? Sí Cómo nace Cómo duele Rápidamente cuénteme Cómo duele Es una canción Escrita por mí Esa cuenta Ahora me va a contar La historia Porque O es también De una prima Sí Justamente De una prima Sí, sí, sí ¿En serio? Sí, sí Aunque suene El nombre de la prima ¿Puedo decirlo? No No, no puedo decirlo Porque bueno Es una historia Un poquito triste Es una canción Que habla de despedida Estamos justamente viernes Así que Se vale la canción Por eso también La traje aquí Para que ustedes la disfruten Y la cantemos juntos Porque ya sé Que ustedes también La han escuchado Se la saben Y bueno Pues vamos a disfrutar De esta canción Y se vale alzar Una copita de vino Si la tiene Para disfrutar de esta canción Exactamente Yo siempre digo Pongan el emoji De la cervecita De la cervecita Exacto Ya estamos en horario Ya estamos en horario Donde se puede hablar de esto Así que no pasa nada Nosotros sacan a producción Solo con Agüita No pasa nada Pero bueno Aquí seguimos Nairobi Ahí está Tome Agüita Vaya con sus músicos Para preparar esta canción ¿Con qué cámara estoy verito? Con esta Perfecto Así que seguimos Con esta gran voz Ella es Nairobi Encalada Vio una canción ¿Cómo duele? Habla de la despedida Yo no me quiero despedir todavía Porque hay mucha tela Por cortar en este show Así que los dejamos Con la gran Nairobi Encalada Que de tu lado Nunca se va Porque así llegaste a mi vida Y la llenaste de flores Todos los días Ahora te vas con mis sueños Muy lejos de mí El amor se ha marchado junto a ti Ay, cómo duele Tú ya no estás Ay, cómo duele Te busco en las estrellas Si tú no estás Ay, cómo duele Cómo el sonido del silencio Tú te vas Y dice Música Música No, 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 no. Que así llegaste a mi vida, galletas de flores todos los días Ahora te vas con mis sueños, voy lejos de mí El amor hoy se ha marchado junto a ti ¡Ay, cómo volveré! Y tú, mi amistad ¡Ay, cómo volveré! Me gustan las estrellas y tú no estás ¡Ay, cómo volveré! Me gustan las estrellas y tú no te vas Me gustan las estrellas y tú no te vas ¡Muchísimas gracias! Bueno pues, ahora sí viene, ahora sí viene lo que estábamos hablando antes Por ahí vi también por allá una vitrina llena de traguitos, llena de alcohol También después de esto vamos a continuar nosotros la fiesta Pero bueno, hasta mientras con ustedes, aquí con nosotros Bueno, juntos vamos a pasar la increíble este ya viernes, fin de semana Y quiero pues que pongan, como digo, dejen el comentario ahí su emoji de la copita Porque esa canción que se viene es para las personas que han vivido O que han tenido alguna vez en su vida un dulce pecado Así que si se la saben, vamos a cantarla desde casa, ¿ok? Quiero escucharlos hasta acá, desde su casa hasta acá, ¿ok? ¿Y cómo dice mi gente? Vamos a celebrar este viernes ya A terminar bien Y decimos salud Porque la vida es una y hay que vivirla Hoy por fin he decidido terminar lo nuestro aquí Ya se da a nuestras vidas esta relación prohibida Y cuando me atrevo a hablar, va a cortar con esta historia Y amarnos a la escondida Pero te veo y se me olvida ¿Cómo dice? Y el corazón es que no puede parar de amar Por ese ese pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos más Besar los labios sin parar Y lloramos por rachitos ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando hacemos el amor Así es mi gente Muchísimas gracias por estar conectados Y ahí va el silbido Una bulla, una bulla desde sus casas Y cuando me atrevo a hablar Me acortar con esta historia De amarnos a la escondida Pero te veo y se me olvida Y el corazón es que no puedo parar De amar por este un secretario Que me lleva al infierno y a la lucha Y amarnos más, besar los sabios sin parar Y orarnos borrachitos de pasión Cuando hacemos el amor Y el corazón es que no puedo parar de amar Por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la lucha El corazón es que no puedo parar de amar No voy a opinar ¿Usted quiere opinar? Bueno, ya se dijo todo con la canción Nadie habla por ciencia Sino por experiencia Así dicen Dicen, no nosotros Oiga, ¿qué iba a decir? ¿A quién le quería enviar saludos? Con esta cámara Vamos por acá Cambiamos de cámara, Verita Vamos ¿Estamos con esta o con esta? Con esta, perfecto Vamos más acá adelante, mi querida amiga Cuéntenos Quiero pedir un aplauso A este tremendo equipo de músicos Aplausos, por favor Árame esa cámara arriba, grandota Que se vea todo ese panorama Para estos músicos que son fabulosos Así es, me hago a un lado Porque de verdad se merecen las cámaras Ellos también Ahí está Y se hacen los que no les gustan los aplausos No, sí, a todos les gustan los aplausos Sí, a todos nos gustan los aplausos Sí, bueno pues Sí, ahora se viene una canción Es su última canción Antes de despedir Quiero que por favor le envíe un saludo A toda su gente A la gente de Lanzasa Que la está viendo A su familia A toda la gente que la está observando En este momento Claro que sí Un saludo enorme Y muy especial a mi familia Que siempre me han estado apoyando De hecho también Durante el proceso del reality Han estado conmigo La familia es todo Así que también por ellos Nosotros vivimos, trabajamos Y soñamos Y trabajamos duro Porque nuestros sueños se cumplan Así que estamos aquí Y a todas las personas Que tienen un sueño Trabajen duro Que nada es imposible en la vida Vamos a seguir con La última canción No la diga No, 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 no No la diga No la diga Porque yo sé que en el momento Que suene el primer acorde La gente va a pararse Si está sentado Se va a poner a bailar Y va a disfrutar De esta canción Así que Berito Vamos a ir con esta canción De una grande Que ya no está con nosotros Pero dejó canciones inolvidables Como esta Esta es Como la flor De Selena en la voz De Nairobi Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste Tú Se marxito Pero me marcho hoy, yo sé perder. Pero, ay, cómo me duele. ¿Cómo dice mi gente? Y quiero verlos a todos bailar, quiero verlos a todos moviéndose y disfrutando ya este fin de semana a lo máximo. Yo sé que tienes un nuevo amor, sin darme deseo y lo mejor. Sin mí no encontraste felicidad. Óyeme bien. Tal vez alguien más. ¿Cómo? De nada. ¿Cómo dice? Como una flor, con tanto amor, me diste tú. Se marchizó, me marcho hoy, y yo sé perder. Pero, pero, ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Cumbia... Cumbia... Porque te di todo el amor que pude dar Como una flor, con tanto amor, me diste tú Se marchizó, me marchó y yo sé perder Pero, ay, cómo me duele Un saludo a todas las personas que nos están viendo Muchísimas gracias por seguir conectados Como una flor, con tanto amor, me diste tú Se marchizó, me marchó y yo sé perder Pero, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele La última Ay, cómo me duele Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos, de verdad Un placer enorme, un aplauso a estos músicos maravillosos, grandiosos, espectaculares Gracias a todos, de verdad, ha sido un placer enorme volver a compartir música Y qué mejor con el público que nos está viendo en este momento Los invito a compartir la publicación Para que nos sigamos sumando Ya viene nuestra última artista Así mismo, pues Feliz Feliz Se la nota que está feliz Le agradezco muchísimo y un fuerte aplauso para ella, por favor Y a toda la gente en casa Gracias por comentar Tiene muchísimas, muchísimas mensajes Y nada, agradecer a toda la gente que la vio Muchísimas gracias, que le vaya muy bien Gracias, gracias a todos Un abrazo y hasta la próxima Espero verlos nuevamente aquí Compartan la publicación Fabuloso para Nerova Encalada en esta noche Fabulosa, me encantó cómo terminó Y todo su repertorio en esta noche fabulosa Gracias a toda la gente que está comentando Tengo mensajes, tengo muchísimos mensajes Dice José Ordoñez, tremenda voz, soy fan También muchísimas gracias a Fanny Piedad Dice, déjame verles, déjame poner en orden esto Porque si no no voy a poder enviar los mensajes Perfecto, ahora sí ¿Por dónde voy? ¿Por acá? Perfecto, vamos a ir por acá, mi querida Verito Vamos a hacer un cambio de cámara rápidamente Para contarles que estamos, dice Estamos muy orgullosos de ti, Karina Espinosa También hay saluditos en esta noche Voy a tratar de leer a todos Vamos a leer acá, dice Daniel Calvo, excelente show Mónica Maritza Cobos Felicidades al talento presente de esta noche Gracias Gina Ordoñez, muchísimos éxitos Dani, eres talento puro, dice Muchísimas gracias también A toda la gente A Gabi Cordones Neira Katia Katia Neira, por supuesto Y también a Maite Ramos Y muchísima gente La gente que está concursando También Estamos anotando a todas las personas Que están concursando Para que se lleven la orden de consumo Gracias, por supuesto A Carbonero, Mirador, Bio Occidental Van a llevarse una orden de consumo Gracias a ellos Así que por favor Tienen que quedarse con nosotros Para que puedan llevarse esta orden Por favor, comente Comente Porque vamos a sortear una orden de consumo Para dos personas En Carbonero, Mirador, Bio Occidental ¿Qué tiene que hacer? Nada Nada más comentar La publicación de Facebook Este vivo y decir Quiero Quiero esta orden de Carbonero, Mirador Y en un momento producción Me dirá ¿Quién es el ganador o la ganadora? Ahora sí Continuamos Pero no sin antes Decirles Quiero decirles en esta noche Que esta noche Llega gracias a ustedes Gracias a todas las personas Que hacen posible A los auspiciantes Por supuesto Vico Pilas Para poder Todos los auspicios En esta noche Perfecto Y quiero decirles Que gracias A Cop Cop Films Que es la cooperativa De ahorro y crédito Obras públicas Fiscales de Loja y Zamora Ellos se llaman Cop Films Pueden buscarlos en redes sociales También por supuesto Como Cop Films Cooperativa de ahorro y crédito Obras públicas Fiscales de Loja y Zamora También quiero agradecer Muchísimo a la doctora Jenny Armijos Armijos Otorrinolaringóloga Ella quiere empoderar tu belleza Ella es otorrinolaringóloga Pero también realiza Rinoplastia ultrasonica Eso tiene que hacer usted Si quiere buscarla en redes sociales Y ver sus excelentes resultados Los puede buscar Tanto en Facebook Como en Instagram Como doctora Jenny Armijos Donde vea la J y la A Ahí va a ser Jenny Armijos Es su logo Y van ustedes Poder conocer Todo lo que Jenny Armijos Tiene para todos ustedes Gracias a la doctora Jenny Armijos Empodera tu belleza Con Jenny Armijos Muchísimas gracias También a Net Plus También a Lobby Y Carbonero Mirador Bio Occidental Ahora sí Continuamos Chicos Vamos a continuar Con mi querido Público que está presente Y por supuesto Con todas las personas Me hacen señas Voy por acá Perfecto No pasa nada Ahora sí Continuamos Es momento de recibir Muchísimo En este momento A nuestro último artista Nuestra última presentación De esta noche Ella es guapísima Tiene muchísimos años De experiencia Lo decía A veces no es tan nueva Una voz muy nueva Pero siempre tiene Nuevas propuestas Para todos nosotros Viene de una banda De rock Solo de mujeres Se llamaba Pink Tomate Me encantaba escuchar Esta banda Me encantaba verlas En el escenario Y ha cantado Y ha cantado Con muchísimas bandas De loja Tiene muchísima trayectoria Es actriz también Y ha estado en obras musicales Me tomaría mucho tiempo Hablar de ella Así que Me dirían que la quiero mucho Pues sí La quiero mucho Y para mí va a ser un placer Presentarla en esta noche ¿Sabes cómo la va a presentar? Con este solo Ven Hágale ese sonidito Así Porque a ella le encanta El rock Viene con canciones Que no tienen idea Vienen con un repertorio Que en lo particular Me encanta ¿Está lista? Perfecto Pero no sin antes Decirle que esos sonidos Que vemos a continuación Me van a decir ¿Por qué nada? Porque mire Venga a la cámara Venga, venga Él es el caballero Daniel Cañar Es dirección Y por supuesto Dirección musical Y está en el bajo Hágale sonido Ahí está Perfecto Ahí sonó Perfecto Fuerte un aplauso Para Daniel Cañar En esta noche También Ricardo Sánchez En el teclado Ahora vamos En la batería Lenín Becerra Dele arriba Por favor Perfecto Muy bien Y por supuesto Nuestro querido Toto en la guitarra Carlos Matute Y así se suman Todos los instrumentos En esta noche Para presentar A una grande Me encanta Saludarla Me encanta decir Que está aquí presente Para mí es un placer Presentarla Y es para mí Un orgullo Porque es una gran amiga mía Y me encanta Que usted en casa La admire Ella es la gran María Angélica Ruiz No te olvides No te olvides No te olvides Sitersen En esta noche No te olvides In el lugar Dele arriba Y voy a dar Y br tenido A mi ¡Gracias! 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 María Angélica Ruiz en esta noche. Estamos anonadados con su voz, querida amiga. ¿Cómo se siente? Un aplauso, por favor. Arriba esos aplausos. Contenta. Muy, muy contenta de estar de vuelta en escenario. Ha pasado muchísimo tiempo desde que tuve el chance de poder estar frente al público. Sobre todo tener a gente tan linda Que sé que nos están viendo Que están disfrutando de este show De Streaming Live Room sobre todo Y bueno, agradecerles a todas las personas que están aquí Que forman parte de esto A los músicos que son espectaculares Chicos, muchas gracias Y a ti Viche sobre todo Nos queremos mucho, en serio Somos muy buenos amigos Compañeros de trabajo Vean que mañana durante todos los días Y ahora sí, espérenme, ya vengo, no se mueva Ok, me quedo Quedó Quedé Miren esto, por favor Ella me dijo, pásame esta casaca o esta chompa o este abrigo Como le quieran decir, ¿por qué? Así es, porque se viene una canción Yo le ayudo cuando me puedo Se viene una canción que creo que es como Un ícono de los ochentas Déjeme arreglarla, por favor, que esté regla Gracias ¿Sí? Para todas las personas que han visto Top Gun Ustedes saben que esta canción es el tema principal Y esta canción me encanta Así que, póngase de espaldas para que vean esta espectacular Miren esto, por favor Desde aquí vamos a iniciar, ¿qué le parece? Muy bien, los músicos están listos Y es momento de presentar esta canción De mi querida Marangélica Ruiz Disfrútela mucho De mi querida Marangélica Ruiz 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué recuerda con esta canción, aparte de la película? No sé, yo creo que tal vez en algún momento, en ese tiempo en el que uno está así como tan enamorado, en el que dice como que, o sea, todo lo que estoy pasando contigo en realidad no importa nada más fuera de eso. Es verdad. Es cierto. Es verdad. ¿Quieres sacarse la chaqueta o quiere? Sí, ahora me saco porque nos vamos a poner ya en este plan un poco más de blues. Yo soy a caso producción. Perfecto. ¡Blus! Un blues, un soul, comenzamos a terminar. ¡Qué chévere! Así que vaya, póngase de acuerdo con sus artistas, con cámara estoy, mi querido Vico, con esta. Perfecto. Yo estoy aquí con la chaqueta de la margen, que me encanta. Y decirles que sí, hemos visto todos los comentarios de la orden que se va a ir esta noche gracias a Carbonero Mirador Bio Occidental y vamos a sortearla. Siga comentando, siga. Quiero la orden, quiero llevar esta orden. A toda la gente que está viendo este programa, siga compartiendo y ganes esta orden. Sigue Marangélica Ruiz con nosotros, con temas que están espectaculares. ¡Disfrútelo! Sigue Marangélica Ruiz Sigue Marangélica Ruiz con nosotros, con temas que están espectaculares. Sigue Marangélica Ruiz con nosotros, con temas que están espectaculares. Sigue Marangélica Ruiz con nosotros, con temas que están espectaculares. If I could kiss, you'd like nobody else, yeah I'll make good of my best, I'll make nice of all that it's sad I can only hear the tales of my past Forget what I said, forget what I did It's not what I meant, so can you forget I just came around, I'm taking it back Please forget about it Forget what I said, forget what I did It's not what I meant, so can you forget I just came around, I'm taking it back Forget what I said Can you forget what I did Forget what I did What I want to say Please, 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 please What I want to say Arriba, 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 arriba esos aplausos Qué espectacular voz, Marangélica Ruiz Estoy anonadado, todo el mundo está acá atrás Observándolo, qué linda, qué linda que es Y qué lindo que canta Ay, muchas gracias Sí, no se hagan Silencio Silencio Aquí estamos como si no hubiera la cámara Sí, 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 pero yo sé que le encanta Que digan que es linda, sí, es verdad Es que yo los conozco Ustedes como no saben nada de mí No pueden exponerme, así que no digan nada Oiga, lo que sí quiero decir es ¿Toda su familia se está viendo? Sí, sí, obviamente quiero enviarles Un saludo gigante A toda mi familia que se reunieron Para verme, de hecho, donde mi tío Y qué lindo que estén ahí Qué lindo que siempre estén apoyándome Ustedes son para mí Todo, los quiero un montón, montón, montón Y de ustedes también tengo el ejemplo del arte Gracias Qué lindas palabras Un saludo para la Paulita Que la quiero muchísimo A su mami Hola, mami Y a su abuelita Que la adoro también Muchísimas gracias Oiga, quiero contarle A Colita y me voy a decir algo Porque el streaming no solamente Es esto que ven aquí Es atrás de escenario Hay muchísima gente Quiero agradecer muchísimo A audio, video y iluminación Estoy hablando de Ángelo Vermeo Muchísimas gracias También muchísimas gracias a Lucas A la persona de Berito Que le envió un saludo Que está atrás de cámaras acá Hola, Berito Y algún día hay que indicarlos a todos Porque si no Piensan que están tras cámaras Y están ellos con su mascarilla Con todas las partes No les gusta la cámara Dicen Y también Saludos para Patricia Orellana También a Vico Valdivieso Black Sheep También a Pato Villarreal Que le envió un saludo Que a veces lo matamos de iras Pero aquí está Que es Villa Music Recording Y por supuesto también A Diego Peñarreta Que está atrás en el sonido Y a Paul Torres DJ Muchísimas gracias Ellos conforman Streaming Live Room Así que ahora sí Oiga, no sé si lo podemos decir Estamos en horario Para decir cualquier mala palabra No es mala palabra No, igual es el título de la canción ¿Qué culpa tenemos nosotros Que Moon Laferte Le puso canción de mierda? Así se llama Así se llama No me digan ¿En serio que se llama así? Sí, se llama canción de mierda Así se llama No es broma La gran Moon Laferte Que tiene su color de cabello Bueno, tuvo un tiempo ¿Tuvo? Tuvo, ya lo tiene blanco ¿Qué hablo? Negro Muy bien, bueno Moon Laferte escribió esta canción Que es fabulosa Disfrútenla Si no la habían escuchado Tienen que escucharla En lo particular me encanta Así que mi querida Marangélica Qué espectacular Me encanta saber que está acá Vamos a decir el nombre de la ganadora Porque hay ganadora De la orden de consumo Sí, 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 por favor Vamos a decirlo en este momento Luego Ya Luego Aguántese Aguántese un chance Así que mi querida Marangélica La dejo por ahí Para que se enliste con sus músicos Es mi última canción Es su última canción Pero no se va a despedir todavía Quédese ahí Y vamos con esta cámara Mi querido Vico Porque viene esta canción de mierda Así se llama La escribió Moon Laferte Y la va a interpretar Mi querida Marangélica Ruiz Disfrútela Voy a ponerme a la bala hasta así A veces un dolor se me pasa Pero me quedo triste y sola Palo tango como una pistola Y sé que nunca muere la mala hierba Por eso te hago esta canción de mierda Con la más simple armonía Voy a clavarte en esta melodía ¿Tú qué vas a saber si tú no sangras una vez al mes? Sobrevivir Siempre me pasa por sobrevivir No es cuestión de tiempo No es quisearte al mar Es saltar el mar Contigo siempre hago algo en el abismo Visitaré llanto como turismo Voy a dejar de crecer las venas Para chorrearle al mundo toda mi pena ¿Y qué vas a saber si tú no sangras una vez al mes? Sobrevivir Siempre me pasa por sobrevivir Sobrevivir No es cuestión de tiempo Pues este alma es el caramá Viva 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 Sobrevivir Siempre me pasa por sobrevivir Sobrevivir En cuestión de tiempo No es que se hace mal Es que se hace mal Muchas gracias Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso Para mi querida Marangélica Ruiz Que nos ha dejado muy, muy conmovidas Con su voz y estamos felices Así que arriba esos aplausos, de esta manera terminamos Algo que tenga que decir a toda la gente Que la está viendo Sobre todo agradecer a todas las personas que están aquí detrás Como había dicho ya en un comienzo Por la oportunidad de estar aquí de nuevo compartiendo escenario Ha sido algo muy lindo Me encanta estar aquí Y a todas las personas que nos están viendo Y sigan todos, todo el tiempo Estamos aquí en Streaming Live Room Haciendo muy buena música Que no sea la última vez que pise este escenario Marangélica Muchas gracias, ojalá y sí Perfecto, muchísimas gracias De esta manera la despedimos a Marangélica Gracias, muchísimas gracias Marangélica Ruiz Y tiene un gran futuro esta señorita Así que ahí está, perfecto Ahora sí, contarles que se llena una ganadora Antes de la ganadora Queremos agradecer a los auspiciantes Gracias al cabonero mirador bio occidental Gracias a la doctora Jenny Armijos Otorrino laringóloga Ella empodera tu belleza Así que pueden buscarla en redes sociales Como Jenny Armijos Doctora Jenny Armijos Gracias a Net Plus A Cop Films A la cooperativa de ahorro y crédito Obras públicas Fiscales de Loja Y también a Visual Plus Show Palace Live Y también a Coffee Time Muchísimas gracias A Sarance Visión en Otavalo Y Primer Reporte Por retransmitirnos Vayan a seguir la página de Streamy Live Room Porque mañana hay un eventazo Si a la gente que le gusta el vallenato El bailar, el merengue, todo Mañana se presenta acá Quiero contarles que la ganadora De este premio de Carbonero Es Loli Sánchez Fuerte un aplauso para Loli Sánchez Que estuvo comentando muchísimo Muchísimo, muchísimo, muchísimo Carbonero mirador bio occidental Se lleva este premio Gracias a Loli Loli Sánchez Gracias a Carbonero mirador bio occidental Muchísimas gracias También quiero agradecer En esta noche Puedo ir con esta cámara un ratito a ver Perfecto Quiero agradecer Quizás esta noche lucir unas joyitas de plata Gracias a Aquí están No sé si se pueden ver Muchísimas gracias A la gente que me estaba preguntando Si son calaveritas Esto es gracias a Sofi Arias Que la pueden encontrar en mis redes sociales Busquen a Sofi Arias Si tiene todas las joyitas de plata Muy, muy profesional Y me encanta eso Así que van a ver en mis redes También todo lo que tengo Para este outfit del día de hoy Muchísimas gracias Ahora sí Nos despedimos Mañana con los chicos De Sociedad Vallenata Por supuesto Con todo ese show de Vallenato Y Merengue Y Ritmo Y Ritmo Tropical Y no se pierdan Todos los shows que lo hacemos De manera profesional Y en vivo y en directo Aquí en el escenario De streaming Live Room Hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!